Dios Chávez Señor, tenemos motivos para darle gracias al Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que Tú me has dado Gracias te doy Señor Adora al Señor porque Él ha sido bueno Dios Chávez Jesús Vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque Él me encontró Con su sangre allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor ¡Papá! 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 Todo lo que Tú nos regalas cada día No podemos pagar Solo te cantamos con el corazón ¡A ver Chávez! 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 Gracias te doy Señor, por la paz que tú me has dado, gracias te doy Señor. Dios sabe papá, Dios sabe, por tu felicidad, Jesús, Jesús. Gracias te doy Señor, por la paz que tú me has dado, gracias te doy Señor. Gracias te doy Señor, gracias te doy Señor. Gracias te doy Señor, por la paz que tú me has dado, gracias te doy Señor. Gracias. 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 Gracias.